A mí me pinta. Dos tumbados. Uno muerto. Dos tumbados, dos tumbados. ¿Muerto? Cuidado, pero otro no. ¿Muerto? Abatido. ¡Manos arriba, ostia! ¡Vamos! Taller, venga al taller. Venga, vámonos. Quiero veros a veros aquí. ¡Vale! ¡Policía! ¡Sansur! ¡Esto es mi pueblo cojones! ¡Que cabuna ostia! ¡Vamos, fuera! Ya te la he dado. Ya te la he dado. En el infierno. En el infierno. En el infierno. En el infierno. Se ha pillado el otro. Está más arriba. No sé qué coño. Otro muerto, otro muerto. ¿Otro muerto? En el infierno. Ay, macha. Entramos, entramos. 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 ¡Peroa! 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 ¡Los tiro, los tiro! ¡Peroa! 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 Así que換ożenia de hoy. ¡Peroa! 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 El curso de la MIPS era xD Toch ex!' ¡Venga, hostia! ¡Que soy el puto rey del norte! ¿Dónde os pensáis que estáis? ¡Qué buen dios! ¡El puto Rick Redwood! ¡Una vez más! ¡No me habéis tocado! ¡Inútiles!